Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba. ¡Tequila! Si quieres tomar tequila, prepara salivón y sienta su saborcito al estilo médico. Si quieres tomar tequila, prepara salivón. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, si el himno vino, los corazones.